Baby, no dejas de verte bien, dime qué tengo que hacer Pa' atenderte como ayer, solo han pasado unas horas Mi bellaquera por ti no demora Y quiero cogerte otra vez en mis hombros Tus pies en mi cara, tu piel, tu boca dura Pide, me mojaste sin querer No es suficiente, dijiste más, no al trato me exigiste Y en cuatro te pire y con mi lengua te quité Ditos y posiciones, sin protecciones No sé suponer, pero contigo hay sexes y vacaciones Horas lentas haciéndonos venir Abre las piernas Dispare con mi padre ¡Papá! pagar las piernas